Muy buenas, buenos días a todos, gracias por estar aquí en otro programa más de preguntas y respuestas con el doctor Tomasini y bueno pues hoy tenemos un tema que habíamos pensado es sobre la epifamnía entonces este que es en los reyes magos ¿no? Así es que doctor nos pudiera empezar a empezamos a hablar de del tema ¿no? Empezar a hablar de esto, claro decíamos que cuando hablamos del del niño Jesús, del bebé Jesús, pues todos nos encaminamos a pensar en un en un niño igual que todos los que conocemos un recién nacido que pues prácticamente no entiende, no tiene la capacidad de poder obrar, pero no se nos olvide que estamos hablando del verbo encarnado, o sea el verbo eterno encarnado. La vestidura del verbo eterno es un bebé, pero el verbo eterno es la sabiduría infinita, es la inteligencia, es todo. Entonces no podríamos pensar en un en un niño, en un bebé igual que los nuestros, sino es totalmente diferente y que todo lo que hace, todo lo que tiene como como acciones tiene una finalidad. Y esa finalidad es una epifanía para todos. O sea, ¿qué es epifanía? ¿Qué es epifanía, Ricardo? Es como la llegada de Jesús. Bueno, no sé, eso es lo que entendí. Como la llegada de Jesús, bueno, sí, de acuerdo, pero es la manifestación. La manifestación. El mostrarse lo que es. Entonces, en todo lo que Jesús ha hecho en su vida, nos ha estado haciendo una epifanía a todos nosotros. Se está mostrando quién es él. Pero aquí en los, en esta festividad que estamos recordando el día de hoy, los reyes, bueno, pues también allá en la infancia de Jesús llegaron tres personajes. Que no sabemos si eran reyes, eran magos o quiénes eran, pero se les ha dado el nombre de reyes magos. Y Jesús hace una epifanía ante ellos. O sea, ellos van a ver a un niño recién nacido, aquel que presentan o que presienten, perdón, como el rey de los judíos. Y van a presentarle sus respetos y a darle algún tipo de regalo. Entonces, todo esto tiene que ver con la manifestación de Jesús y la actitud de todos aquellos que están ante esa manifestación. Allá eran los reyes, pero también esto debemos ponerlo para nosotros. Entonces, vamos a empezar a leer para que más o menos vayamos entendiendo lo que es, ¿no? Bueno, vamos a la lectura de enero 6 de 1901. No tengo exactamente el número de lectura, pero ahorita se los digo. Es la 446. Y dice así. Encontrándome fuera de mí misma, me parecía ver cuando los santos magos llegaron a la cueva de Belén. Apenas llegados a la presencia del niño, él se complació en hacer relucir externamente los rayos de su divinidad, comunicándose a los magos en tres modos, con el amor, con la belleza y con la potencia. De modo que quedaron raptados y postrados ante la presencia del niñito Jesús. Tanto que si el Señor no hubiera retirado a su interior los rayos de su divinidad, habrían permanecido ahí para siempre sin poderse mover más. Entonces, en cuanto el niño retiró la divinidad, volvieron en sí mismos los santos magos. Se sacudieron estupefactos al ver un exceso de amor tan grande, porque en esa luz el Señor les había hecho comprender el misterio de la encarnación. Luego se levantaron y ofrecieron los dones a la reina madre, y ella habló largamente con ellos. Pero no sé decir todo lo que dijo. Solo recuerdo que les inculcó fuertemente no solo su salvación, sino que tomaran a pecho la salvación de sus pueblos, no teniendo temor ni siquiera de exponer sus vidas para obtener el intento. Y luego dice Jesús, Con haberme comunicado en tres modos a los magos, les obtuve tres efectos, porque jamás me comunico a las almas inútilmente, sino que siempre reciben algún provecho. Entonces, comunicándome con el amor, obtuvieron el desapego de ellos mismos. Con la belleza, obtuvieron el desprecio de las cosas terrenas, y con la potencia, quedaron sus corazones atados a mí, y obtuvieron el valor de arriesgar la sangre y la vida por mí. Creo que esto es muy interesante lo que acabamos de escuchar. Tres modos en que Jesús, el bebé, se comunica a estos personajes. Con el amor, con la belleza y con la potencia. Esto es similar a lo que vieron los apóstoles en la transfiguración del monte Tabor. Tabor, ¿qué vieron los apóstoles? La transfiguración de Jesús, ¿no? Sí, pero ¿cómo se manifiesta aquello? ¿Qué nos dice el Evangelio? Bueno, ellos vieron a Jesús y a Elías, y vieron a Jesús como una luz, ¿no? Pudieron ver que Jesús no solamente era hombre, sino divino. Porque había una luz inmensa que los cubría, ¿no? Bueno, eso lo mencionan a Valtorta. Exacto, exacto. Entonces, es una luz lo que están viendo, ¿sí? Si nos damos cuenta, aquí nos dice exactamente lo mismo. O sea, se manifiesta con tres rayos de luz. Y en esos tres rayos de luz va el amor, la belleza y la potencia. ¿Qué están viendo? La divinidad. Adecuada a la capacidad del ser humano. No la están viendo en plenitud, pero adecuada a ellos. Entonces, aquel niño se manifiesta a aquellos personajes en estos modos. Entonces, el amor. ¿Qué es lo que ese amor obtiene de ellos? El desapego de ellos mismos. El desapego de todas las cosas. Ante el amor divino, ¿qué amor podría ser competencia para él? Ninguno. Ni el amor al mundo, o sea, las cosas creadas, ni el amor a las personas. O sea, nada podría competir con el amor divino cuando lo entendamos perfectamente. Esto es, si en el cielo, imaginémonos que todos los bienaventurados, ángeles o humanos, que pudiera haber un amor que compitiera con el amor de Dios. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Que muchos dejarían a Dios para irse tras aquel amor. Y Dios dejaría de ser Dios, puesto que no sería el absoluto en el amor. Entonces, con el amor, te obtiene el desapego, y el desapego sobre todo de uno mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no nos va a importar tanto nuestra persona, sino siempre la persona de Jesús. Que no vamos a estar pensando en nuestros fines, en nuestras metas, en nuestros deseos, sino vamos a estar pensando siempre en él y en satisfacerlo a él. Y esto lo podemos ver en cualquier momento de nuestra vida, cuando comparamos o ponemos en competencia los fines del mundo con los fines de Dios. Algo tan sencillo, tan sencillo como, domingo tengo que ir a misa, pero hay un buen partido de fútbol. Y en muchas ocasiones se prefiere el partido de fútbol. En muchas ocasiones, ya un poquito más adentrándonos más, el amor de Dios con el amor de una persona, de un hombre o de una mujer. Preferimos el amor del ser humano. ¿Cuántas vocaciones se han visto truncadas por el amor al ser humano? Y un amor que dura tan poco, que en muy poco tiempo ya no es amor. Se vuelve costumbre. Y en muchas ocasiones que se ve frustrado, total y absolutamente, por la persona supuestamente a la que amábamos con toda nuestra locura. Luego, se manifiesta con la belleza. Y con la belleza, la belleza divina, ya no hay ninguna belleza en el mundo que pueda competir con la belleza divina. Tomando en cuenta que la belleza que se plasma en toda la creación, no es más que un reflejo de la belleza divina. Entonces, al tener esta manifestación, los reflejos de ella no pueden competir. Y en ese momento, obtenemos el desapego de todo lo creado. Y la potencia, o sea, queda en ellos, en estas personas, la firme convicción de que no hay ninguna potencia que pueda compararse con ella. Y esa potencia los ata totalmente a él. Y eso obtiene la capacidad de poder arriesgar incluso la vida para no separarse de aquel ser. Esta es la manifestación, esta es la epifanía de Jesús a los apóstoles. Digo, bueno, a los apóstoles en el monte Tabor, a los reyes, a estos personajes, ahí en el momento que se presentan ante el bebé. Y esto debería de representar la epifanía que está haciendo ante nosotros. Una epifanía que empieza con el Evangelio y que ahora se vuelve más intensa esa luz a través de las verdades de la divina voluntad. O sea, esta epifanía es total, es absoluta y deberíamos de quedar totalmente raptados, igual que los reyes. Así que, bueno, tenemos esta, cómo decir, este significado de lo que es la epifanía a los reyes. Seguimos y vamos al libro 6, la lectura 16 del libro 6, que es de enero 6 de 1904. Vamos a ver qué nos dice. Y nos dice lo siguiente. Hija mía. Cosas interesantes que nos está diciendo. Toda la familia humana está en uno. Él ama a uno, en uno ama a todos, y a todos ama a uno. Entonces, nos tuvo presentes en aquel momento. Él. Los personajes, los reyes, no tenían conciencia de que estaban dando estos dones a nombre de toda la familia humana. Pero Jesús lo toma como si todos hubiéramos estado ahí. Entonces, ¿tendremos esos méritos de haber estado ofreciéndole estos dones? Yo digo que sí, ¿no? Bueno, ¿tendré? ¿Mandé? Pero la familia humana. Es la familia humana. Es como, a veces creo que la forma más sencilla de entenderlo es, se extendió un cheque a nombre de cada uno de nosotros. Pero ahora el punto es, ¿ese cheque ya representa riqueza? A nivel material, ¿no? Pero a nivel espiritual mucho, ¿no? No, no. Estoy hablando a nivel material. Es un ejemplo. No. No creo que tenga valor material, ¿no? Bueno, no tiene valor material hasta que el vacío lo cobras. Ok. Porque mientras no lo cobres, es un simple papel. Claro. Sin valor. Bueno. Entonces, esto que nos está diciendo aquí es lo mismo. Los reyes magos dejaron firmado un cheque. Que más bien Jesús dejó firmado un cheque de méritos, de agradecimiento, por todo lo que ellos habían hecho y por cada uno de nosotros que asistió. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer para cobrar ese cheque. Y nos dice Jesús así. ¿Pero sabes tú cuál es el oro que quiero ahora de las almas? Ya los reyes dejaron oro, 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 metálico, oro, ¿sí? Ahí está. Yo participé en eso, pero yo no di oro. Entonces, tengo que poner lo mío para poder obtener lo mismo que obtuvieron ellos. Y dice, no quiero el oro material. No. Sino el oro espiritual. Esto es el oro de su voluntad. El oro de los afectos, de los deseos, de los propios gustos. El oro de todo el interior del hombre. Este es todo el oro que el alma tiene. Y lo quiero todo para mí. ¿Qué oro quiere? El desapego total de todo. ¿Sí? Ese es el punto. Y luego dice, ahora, para darme esto, al alma le resulta muy difícil dármelo sin sacrificarse y mortificarse. Y esta es la mirra. O sea, que era uno de los dones que ofrecieron los reyes. Y ahora Jesús, esta mirra que nosotros le vamos a ofrecer es el sacrificio y la mortificación que nos van a ayudar al desapego que es el oro. Y luego continúa y dice, y esta es la mirra. Que como hilo eléctrico ata el interior del hombre y lo hace más resplandeciente y le da tinta de múltiples colores, dándole al alma todas las especies de bellezas. Pero esto no es todo. Se requiere quien mantenga siempre vivos los colores, la frescura, que como perfume y vientecillo exhala del interior del alma. Se requiere quien ofrezca y quien obtenga dones mayores de aquellos que dona. Como también se requiere todavía quien obligue a morar en el propio interior a aquel que recibe. Y entonces, y aquel que da y tenerlo en continua conversación y en continuo comercio con él. Entonces, ¿quién hace todo esto? La oración. En especial el espíritu de oración interior. Que sabe convertir no sólo las obras internas en oro, sino también las obras externas. Y este es el incienso. Entonces, en aquellos dones que los reyes dan a aquel niño, está representado lo que Jesús nos está pidiendo a todos nosotros. Nosotros estuvimos presentes en espíritu para Jesús en los reyes. Pero ahora, en espíritu, nosotros dimos oro. Bueno, ahora vamos a dar en materia. Y el oro es mi voluntad. ¿Sí? El oro de la voluntad, el oro de los afectos, de los deseos, de los propios gustos. El oro de todo el interior del hombre. O sea, el desapego total de todo. Llegar a nuestra nada. Ahora, esto significa un sacrificio. O sea, el desapegarnos de todo significa un sacrificio y una mortificación. Y ese sacrificio y esa mortificación representan la mirra. Y ahora, para que estas dos situaciones, estos dos dones, permanezcan, que no disminuyan, que no lleguen a quitarse, ¿sí? Entonces se necesita la oración. Que esa es la parte final de los tres dones, que es el incienso. Entonces, creo que queda muy claro. Oro, mirra e incienso. Oro, el desapego. Mirra, el sacrificio que estamos dando a través del desapego. O que logra el desapego. Y la oración es la que nos mantiene continuamente en esta actitud y que lleva a Jesús a morar en nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, totalmente. Bueno, en orden, ¿no? Le da sentido. Así es. No, entonces, aquí la figura de los reyes magos en el evangelio, bueno, ya cobra un verdadero valor. No nada más como dato histórico. No nada más como un suceso que ocurrió. Sino que todo, todo en la vida de Jesús tiene un significado para cada uno de nosotros. Y todo, eh, todas las acciones de Jesús son un camino para llegar a este punto que estamos viviendo ahora. Que es toda esta vida en la divina voluntad. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Creo que, creo que precisamente el mostrarse a Jesús, el llenarse de Jesús, entonces este sería el significado, ¿correcto? Ajá. Pégate de ti. O sea, quieres conocerme a mí, la única forma de conocerme es desapegándome, desapegándote de ti. Y es la única forma que tenemos en que Él se manifieste. Cuando nosotros leemos el evangelio, no sé si les haya pasado a ustedes, pero cuando leemos el evangelio con, realmente, con espíritu de, de esa búsqueda, de ese conocer, de ese amar a Jesús. Cuando leemos, por ejemplo, la, la, la transfiguración en el monte Tabor, es como que se nos antoja, ¿no? Decir, ah, y hubiéramos quedado ahí, hubiéramos estado ahí. Y, y la pregunta es, bueno, ¿y por qué no lo llevamos a cabo? Si nos damos cuenta, nos está diciendo, que esta, esto que ofrecen los, los reyes, junto con el, con ese esfuerzo que ellos hicieron en llegar a Él, en ese momento, Él se manifiesta con esa luz, que es la luz divina, es la manifestación de la divinidad ante el ser humano. Y entonces, ¿qué es el libro de cielo? No es la manifestación de la divinidad ante nosotros. Bueno, en muchas ocasiones decimos, es que no entiendo. Claro, porque no hemos dado estos dones. Él nos dice de una manera muy concreta. Cuando Él quiere dar, primero pide. ¿Se acuerdan de esa frase? En las horas de la pasión, en la primera hora de la pasión, cuando Jesús va ante su madre, para pedirle, o sea, quiere, Él quiere bendecir a su mamá, y a través de su mamá nos quiere bendecir a todos, ¿sí? A toda la humanidad. Pero antes, pide. Y María lo entiende perfectamente, y lo primero que hace es, lo bendice. Bueno, pues esto es lo mismo para nosotros. Él quiere darnos su vida. Quiere darnos todo lo de Él. Quiere prácticamente desapegarse de Él para dárnoslo a nosotros. Pero, primero pide. ¿Y qué pide? El desapego y nuestra vida para dársela a Él. Tiene sentido, ¿no? Y sobre todo que lo hemos entendido al revés. Le pido a Dios para que me dé a mí, porque es un Dios, y como yo estoy sufriendo, y como yo soy su hijo, yo te pido. Así es. Totalmente distinto. Y como Él lo tiene todo, entonces prácticamente me tiene que cumplir lo que yo deseo. Como en los tres reyes magos, ¿no? Le dieron incienso, pues entonces, este, así me tienen que servir a mí. Así es. Curiosísimo, ¿no? Pero bueno, gracias a esto ya podemos ir entendiendo poco a poco lo que significa estos pasajes, tanto de los reyes como de la epifanía. ¿Sí? En aquella transfiguración. Bueno, que Jesús... Perdón, disculpe. No, Dios. No, estaba viendo sobre la rosca de reyes, ¿no? Que el significado se ha desvirtualizado completamente. Porque lo utilizamos más como el pan o vamos a repartir esta y la fiesta o 20 para los tamales del día 2 de febrero. Y resulta que cuando me saco el niño no lo quiero. Y es todo lo opuesto, ¿no? O sea, me escondes más hasta... Como dicen, dices, ay, me lo va a tragar, prequén. Mejor me lo como. Mejor me lo como. Ojalá, ¿no? Me lo como para que viva en mí. Pero, ¿cómo hacen eso, no? Y sacarte el niño algunas veces es como que, ay, qué mala suerte me tocó. Pero yo creo que es una... O sea, el significado de la rosca a lo que estamos viendo ahora y lo que se está llevando o la tendencia que se tiene es totalmente distinta. Así es. Entonces, creo que vale la pena tener esta idea. Así que, pues, sigamos adelante. ya que estuvimos presentes ahí, no lo dejemos como algo totalmente apartado, sino algo que realmente esté en concreto, ¿no? Que lo podamos hacer realidad. No dejemos el cheque colgado en un cuadro y decir, esto es lo que Dios me quiere dar. Mejor vamos a cobrarlo y vamos a ver realmente lo que... a gozar de lo que Él me está dando. Y en cito del libro de la Divina Voluntad se trata de... bueno, y el primer capítulo, las primeras partes, los primeros capítulos habla... precisamente ese es el tema principal, ¿no? Del desapego. ¿Cómo desapegarme para que entre la Divina Voluntad en mí? Porque si no hay desapego, no existe Voluntad Divina. O sea, no puede... Así es. No se puede hacer. Así es. Y esos son los primeros once libros, ¿no? Bueno, es todo el todo, pero sobre todo en los primeros diez libros es donde está muy marcado este camino de irnos quitando todo lo nuestro. aunque posteriormente en los siguientes libros sigue mencionando ese desapego, esa necesidad de desapegarnos de todo. Algo más curioso que estaba viendo que lo hace en el libro y lo hace también con los... con... con los reyes, ¿no? Ajá. Que está como don porque pareciera que es un don que solamente Dios puede dar entonces, que Jesús solamente puede dar. que es yo te voy a dar el desapego. Si leemos el libro es una de las promesas, ¿no? Yo te voy a ir dando el desapego, el don del desapego porque son las promesas que hace, ¿no? Ajá. y también, y también, entonces, ¿cómo se llama? Con los reyes magos hace exactamente lo mismo, pero ellos se los da en un instante por, me imagino, ver una luz y ver la luz, me imagino que era el Espíritu Santo iluminarlos en todo el conocimiento en un instante, ¿no? Sí, pero vamos a, creo que es interesante esto, o sea, el desapego total es un don que nos da, eso es definitivo. Ahora, ¿qué necesitamos para obtener ese don? Llenarnos de Jesús. La famosa lectura aquella de, que van varias veces que la repetimos, que el el sacerdote que estaba con Luisa le pide a Luisa que le, que interceda por él ante Jesús por algunas necesidades que él tenía. cuando Luisa ve a Jesús se lo manifiesta y entonces Luisa dice que Jesús se voltea como viendo al sacerdote y le dice que quiere que la fe lo rodee como las aguas del mar rodean a una barca, o sea, que lo llenen por todos lados y dice y como la fe soy yo como la fe como la fe soy yo lo que me está diciendo es que me debo llenar de Jesús y él para llenarme de Jesús necesito el conocimiento ¿de acuerdo? y una vez conseguido eso él nos va a dar esos tres dones que nos van a llegar nos van a llevar al desapego total de todo que el primer don es el penetrar las verdades el poder entender a fondo lo que él ha revelado el segundo es un fastidio en todo aquello en que antes me sentía llamado me sentía llamado a las cosas del mundo al trabajo a la diversión en fin todo lo que estamos a las personas y si yo voy cumpliendo eso voy siendo fiel a eso por ejemplo ¿cómo puedo ser fiel a penetrar las cosas de Dios? bueno interesándome en las cosas de Dios ¿se entiende? o sea no puedo penetrar las cosas de Dios si no me si no me adentro en el conocimiento si no leo y esto es interesante lo voy a decir en muchas ocasiones pensamos que el escuchar es suficiente para aprender y eso es una total y absoluta equivocación porque el aprender realmente es el leer la palabra de Dios está puesta en las letras que manifiestan estas verdades ¿por qué? porque gracias al leer puedo detenerme puedo pensar puedo repensar puedo anotar si se entiende cosa que no puedo hacer en un audio ¿sí? ahorita simplemente por decir algo ¿qué dijimos al principio? bueno sobre la epifanía y leímos el primer libro bueno sí pero eso es en forma general pero ahora repítelo imposible no se puede ¿por qué? y entonces ¿cómo podemos meditar en profundidad lo que hemos escuchado si no lo tengo presente creo que eso es muy claro si no leo no puedo profundizar ¿sí? y es muy cómodo el escuchar porque estoy escuchando pero estoy haciendo otras cosas no hay atención y no hay atención entonces penetrar las cosas de Dios es la firme decisión de leer segundo el fastidio en todo aquello donde antes me sentía llamado el fastidio de ir al fútbol el fastidio de ir al cine el fastidio de ir a platicar con los amigos el fastidio de ir con el novio o con la novia el fastidio de ir a cualquier lado donde para mí es es un gusto y si soy fiel en esas dos en el penetrar y en el fastidio entonces el tercer don es el desapego total de todo de acuerdo entonces en nosotros significa un trabajo pero ahora tú dijiste Ricardo que a los reyes se los dio así ya terrible equivocación también vamos vamos al libro veinte la lectura cuarenta y seis del libro veinte y nos dice lo siguiente hija mía mira el orden de mi providencia divina para el gran portento de mi encarnación elegí y me serví de una virgen humilde pobre por custodio que me hacía de padre al al virgen san josé tan pobre que tenía necesidad de trabajar para mantenernos la vida mira mira como las obras más grandes y más grande no podía ser que el misterio de la encarnación nos servimos de personas que en la apariencia no llaman la atención de nadie porque las dignidades los cetros las riquezas son siempre humos que ciegan al alma y le impiden penetrar en los arcanos celestiales para recibir un acto grande de dios y al mismo dios esto es interesante no sé si si se captó exactamente lo que está diciendo manifestar hacer todo lo que él quiere hacer por ejemplo el misterio de la encarnación no lo hace con personas potentes no lo hace con los sacerdotes con los con los escribas con los conocedores de la ley lo hace con gente ignorante ignorante en el sentido humano pero bueno vale la vale la la frase así y luego dice en cambio para manifestar a los pueblos la venida de mí verbo del padre a la tierra quise y me serví de autoridad regia de hombres doctos y sabios para que por su autoridad pudieran difundir el conocimiento del dios nacido y queriendo pudieran aún imponerse sobre los pueblos pero a pesar de esto la estrella fue vista por todos no obstante sólo tres se mueven ponen atención y la siguen esto dice que entre todos sólo ellos poseían un cierto dominio de ellos mismos que formando un lugarcito de vacío en su interior además de la vista de la estrella oyeron mi llamada y haciendo eco en su interior y no tomando en cuenta ni sacrificios ni habladurías ni burlas porque partían hacia un lugar desconocido y muchas y muchas debieron oír pero ellos no tomando nada en cuenta y dominándose a sí mismos siguieron la estrella unida a mi llamada que más que más que estrella que más que estrella hablante resonaba en su interior los iluminaba los alentaba y decía tantas cosas de aquel que debían visitar y ellos ebrios de alegría seguían la estrella ¿qué nos dijo? ¿les dio esa iluminación esa epifanía así nada más porque sí? no no se necesitó ese desapego se necesitó esa esa ese dominarse a sí mismos ese vencerse a sí mismos para seguir la estrella y ahora yo pregunto ¿alguna vez hemos visto la estrella de Belén? bueno físicamente como en aquel entonces no pero me imagino que ahora en la actualidad hoy por ejemplo la misa la misa pero sobre todo el libro de cielo o el libro de cielo porque nos está revelando en plenitud a ese Jesús que en el evangelio veíamos a un Jesús humano a la parte humana del verbo eterno y con destellos de divinidad pero no veíamos exactamente cómo interactuaba y punto principal no veíamos cuál era la finalidad de todo lo que él vino a hacer y la finalidad es compartirle a cada uno de nosotros lo que él es no es que nos haya venido a dar una doctrina no es nada más que nos haya venido a decir que siendo buenos podemos llegar al cielo esa es la parte mínima la parte mínima de su venida a la tierra porque lo que realmente vino a traer es su imagen y semejanza a resarcirnos su imagen y su semejanza no sé si queda claro o sea la parte la parte mínima de la redención es lo que conocemos hasta ahora la parte mínima de la redención es la misa es la eucaristía es grande si es enorme la presencia de Jesús en real en la hostia es enorme si pero tiene una finalidad y entonces la pregunta es que es más grande el medio o el fin que es más grande Ricardo el fin por lo tanto si el medio es la eucaristía porque nos ha dicho Jesús a través del libro del cielo que es el modo que él tiene para llegar y para hacer crecer su vida en nosotros entonces estamos seguros de que la eucaristía es un medio para lograr este fin que es la vida divina en cada uno claro es que estamos entendiendo totalmente bueno hemos entendido o sea mal interpretado pues generalmente casi todo hasta la misma la iglesia ¿no? por la cual hacemos el 6 el 24 y el año y hasta la misma hasta la misma intención de las de los sacramentos no los hemos entendido a la finalidad así es y es un enorme error pero mira no es no es un error seguir en esa oscuridad ¿no? no es que eso es lo que nos dejó Jesús o sea eso es lo que nos quiso dejar porque acuérdate de las palabras de Jesús en la última cena ahorita no pueden con ello todavía tengo mucho que decirles pero ahorita no pueden con ello entonces nos dejó con lo que podríamos con ello y con todo y eso no podemos no podemos con el evangelio hasta lo malinterpretamos ¿no? hasta lo malinterpretamos como lo sabemos ahora no y pruebas de eso seguimos siendo los mismos seguimos siendo los mismos las mismas cosas que Jesús encontró en su venida a la tierra las son las que están regiendo ahorita el descreimiento el abandono de la religión el fingimiento en la religión en fin si alguien tiene los cuadernos de María Valtorta en los cuadernos del 45 al 50 lean una lectura del 11 de septiembre de 1949 muy interesante porque habla de las devociones habla del fingimiento de los católicos de los buenos católicos habla de ese afán de protagonismo que destruye la religión y qué decir de todas las sectas que hay sectas que han que han salido que han nacido del evangelio entonces en aquel tiempo dijo con tengo mucho que decirles pero ahorita no pueden con ello si ahorita si no fuera un decreto divino el establecimiento del reino tendría que decir nuevamente ¿saben qué? les voy a quitar el evangelio porque ni siquiera con él pueden es inútil o sea ¿para qué? si no pueden con esto exacto les voy a dejar el antiguo testamento que ni siquiera dice Jesús ¿no? precisamente en María Batorta que que este que fue para para que Israel se cambiara se se convirtiera pero dicen no se van a convertir así es los únicos que se convirtieron fue en Nínive ¿no? bueno como ejemplos Nínive yo creo que y eso pero bajo la amenaza de ser destruidos estamos muy mal estamos muy mal así es Ricardo ¿dices sí o te mato? uy pues sí claro así es Tessa ¿tienes una pregunta? buenos días doctor buenos días Ricky feliz año feliz navidad feliz este reyes día de reyes de bajada de reyes este en un en un en un volumen dice del libro de cielo que quedaríamos espantados o sea me imagino en esa época si hubiera hablado de la divina voluntad ¿no? o sea en qué forma se hubieran quedado espantados o sea ya sé que con la justa aceptaron la eucaristía pero no entiendo si le hubieran hablado de los actos divinos de la vida divina que había perdido Adán en el Edén la voluntad divina ¿de eso se quedarían espantados? por eso mira también lo hemos referido varias veces cuando les habla de la eucaristía cuando les dice que se tienen que comer su cuerpo y beber su sangre lo primero que manifiesta es que se fueron setenta y dos discípulos y ahora la pregunta es ¿qué habrán dicho los discípulos? este está loco este es un endemoniado ¿sí? o sea quiere que nos lo comamos quiere que bebamos su sangre cuando que la sangre estaba prohibida en el pueblo judío los animales tenían que ser desangrados para poder comer la carne cosa que todavía sigue en la actualidad o sea los judíos siguen no comen carne no sí comen carne pero es una carne no recuerdo ahorita el nombre que le dan ¿desoña? no tiene que ir un rabino al lugar donde al rastro para ver que desangren plenamente al animal porque ellos no pueden comer tomar sangre entonces ante esas prohibiciones lógico o sea los discípulos dijeron no este es un endemoniado este es un loco se le fueron y entonces la pregunta es bueno y los apóstoles ¿por qué se quedaron? ¿se habrán quedado ya convencidos de que no era de que no era un loco? han visto han visto más cosas han tenido fe nos ponen a Pedro como como el sí el que manifiesta su verdad no es cierto imaginémonos a Pedro como como lo dijo ¿sabes qué señor? no te entiendo nada nada no te entiendo nada es más siento repulsión a lo que me estás diciendo pero tú me has dado palabras de vida eterna algo en mí me queda todavía como anhelo voy a quedarme otro ratito a ver si corriges o sea vamos a entenderlo como es no como nos lo narra el evangelio o sea Pedro un hombre rudo un pescador un hombre ignorante pero seguidor de su de su de su ley a la hora que le dicen eso se se le deben haber parado los cabellos pero en todas partes entonces imagínate que a ellos les dice ¿saben qué? ustedes tienen que tenerme a mí y ser yo ahí Pedro le hubiera dicho no man ahora sí estás total y absolutamente unidos fundidos estás tirado de la cabeza tenemos que llegar a ser uno solo ajá ya bueno por ahí sí ya 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 si ahorita ahorita siglo 21 que estamos hablando de siglos después de Cristo no siglos desde el comienzo siglo 21 esto no se espanta a mí no bueno a ti no pero a una gran parte de la población la espanta la asusta el decir el el decir esto que tienes que llegar a ser uno con ellos que tienes que llegar a ser divina eso eso sí eso sí hasta los mismos divinos dicen no 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 dicen todavía no eres divino te dicen si tienes que ir al salón de belleza para que te pongan un poquito más más a tono más a tono sí así te dicen no no es mucha soberbia decir que eres divino te dicen claro entonces ya ya se entiende por dónde es el se hubieran no hubieran podido con ello sí 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 y ahora yo pienso que mejor es decir estoy comenzando a ser divina pero incipientemente como usted dijo el el jueves en una reunión incipientemente porque si no para que no se asusten no pero mejor no lo digas mejor no lo digas y sabemos que lo estamos viviendo que lo estamos tratando de hacer bueno pues sigamos adelante estamos trabajando en eso claro estamos trabajando supongo y a doctor gracias bueno de internet no trabajando este mi esposo tiene una pregunta a ver a ver pregunta doctor doctor bueno ricky buenas hola ymael feliz año feliz año feliz navidad espero que la haya pasado bonito una consultita pequeñita pero solo para aclaramiento quisiera que me explique digamos un punto más profundo un ejemplo cuando sucedió el acto de caín con abel fue un asesinato tal cual yo quisiera saber yo sé que nuestro señor jesús a través de los libros repara todos los actos malos y los presenta al par y el padre está completamente satisfecho con la reparación de jesús pero estrictamente me pongo a pensar que jesús como reparó ese acto o sea digamos como lo podría explicar que lo tomó lo asumió esa partecita doctor para que me quede más claro si me puede ser un repaso o nunca lo entendí bien mejor es que me ha quedado todavía las secuelas del año bueno vamos a ver si puede con ello mira desde toda la eternidad o sea siempre Dios sacó un número de actos para cada uno de nosotros ya 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 entendimos o creo que ya entendimos que esos actos que jesús nos nos menciona que fueron hechos desde toda la eternidad para nosotros son estímulos o vidas divinas vamos a ponerlo como vidas divinas que dios quería darnos en cada acto cada acto de nosotros debería de desarrollar una vida divina de acuerdo entonces todos nuestros actos respiro latido parpadeo lo que sea lo que hagamos debería de haber estado imbuido en ese en esa vida divina que dios había creado desde desde el principio no creado sacado de él y nosotros deberíamos de darle curso a ese a esa vida otra vez el ejemplo del cheque dios firmó n número de cheques de vida divina para ti de acuerdo bueno y cada uno de esos cheques tenía que ser cobrado en el banco de tus actos tus actos son el banco entonces llegas con tu cheque que dios firmó desde toda la eternidad y lo pones en tu acto y entonces tu acto resulta una vida divina ya sí bueno entonces no importa qué acto sea no importa si es respiro si es latido si es paso si es pensamiento si es lo que sea es una vida divina cuando alguien se separa de la divina voluntad cuando alguien no está acorde a lo que dios quiere estamos separando aquello y entonces esa vida divina que debería correr en tus actos tú no la tomas y te quedas nada más con el acto humano sí pero entonces esa vida divina que dios te había dado como estímulo para que tú pudieras actuar se queda se queda aislada lo que importa del acto no es que caín haya matado a abel o sea la parte la parte gruesa sino que caín mató en él una vida divina sí bueno entonces cuando llega jesús que hace toma esa vida divina que le correspondía a caín en aquel acto y ahora él la vive y se la presenta al padre como si hubiera sido hecha por caín entonces ya reparó el acto se entiende ahora sí ahora sí doctor bueno entonces claro cuánto tiempo así entonces ya ya puedes con ello ya 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 en el siglo XXI y así de todos los actos por eso es que Jesús tiene que sufrir tantas muertes tantos sufrimientos porque tiene que reparar todos los actos humanos que no han sido hechos unidos en la divina voluntad y no crearon vidas divinas y no no generaron 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 vidas divinas sí porque si es creada ya no es ya no es este divina claro pues ya estaban mejor dicho ya estaban creadas desde siempre en el acto único así es ahora sí estamos avanzando estamos avanzando en el 2024 bueno muchísimas gracias doctor ya me quedó claro entonces podríamos concluir de lo que está diciendo que en sí Jesús vivió muertes desde que nació hasta que murió o sea él siempre vivió entre comillas muerte muertes continuas 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 o sea tenía que hacer lo contrario el hombre le dio muerte en él en él a esa vida divina que Dios había preparado para ponerla en sus actos ahora que se necesita para reparar que Jesús tome esa vida pero para tomarla que ese es el otro punto que no dijimos ahorita él necesita sufrir las consecuencias de aquel acto del hombre y aquel acto del hombre fue darle muerte a la vida divina en él Jesús tiene que darle muerte a la vida humana de Caín en ese acto para que pueda tomar la vida divina que estaba destinada para aquel acto y vivirla él toda la humanidad a partir de la desobediencia de Adán ha vivido desunida a la de la voluntad de Dios toda la familia humana aún los actos santos aún los actos santos porque aunque han estado unidos a la voluntad de Dios siguiéndola obedeciéndola pero no han estado fundidos con la divina voluntad porque este don es de ahora no era nunca ha habido esta posibilidad por lo tanto todos los actos han sido muertes a la vida divina en ellos y Jesús tuvo que pagar una muerte por cada acto de toda la familia humana era una pasión era un un flagelo que no podríamos haberselo aplicado nosotros o sea es imposible por eso es que tuvo que ser la divinidad la que tomara el el flagelo para impartirle muertes sufrimientos crucifixiones latigazos espinas todo lo que se requería para rehacer esas vidas y Jesús lo tuvo que sufrir desde el primer instante de su concepción por eso lo que vemos al final de la pasión del hombre en realidad es solamente el reflejo de lo que él tuvo que sufrir cada vez que tú haces un acto cada vez que tú cometes un asesinato Ricardo que practicas un aborto que practicas la fornicación que practicas el adulterio es para que vean lo que es Ricardo o sea cada vez que tú haces esto lo que está pasando es una muerte que Jesús tiene que estar recibiendo pero aparte por cada acto santo por cada oración que hagas por cada por todo lo que hagas son actos que no generaron vida divina también Jesús tiene que reparar por esos actos y lo dice de una manera muy sencilla él dice el querer humano es pecado y entonces la pregunta es ¿qué es el querer? todo lo que está todo lo que está en contra de la de la voluntad de Dios es la voluntad ¿no? mi voluntad no no es el acto o sea el querer es el acto si se si se entiende si lo piensas también es eso totalmente así es entonces sería todo acto pensamiento que esté fuera de la todo todo acto todo acto hay una lectura en donde lo dice que queda o sea sin sin lugar a dudas es en el libro 24 la lectura 8 y dice en el inciso 6 dice hija mía el mal es grande mi voluntad es luz y la humana tinieblas la mía es santidad y el querer humano es pecado no está diciendo el el querer humano malo sino es general me está diciendo por ejemplo voy a comer es pecado pues es una forma de entenderlo pecado como lo conocemos no porque estamos en la en la como diríamos en el entendimiento de que pecado es oponernos a la voluntad de Dios en los diez mandamientos cuando tú comes no estás fornicando aparentemente pero estás fornicando espiritualmente porque le estás dando preferencia a la comida que a Dios en qué sentido aunque bendigas la comida aunque agradezcas la comida no estás poniendo la vida divina que el padre había sacado de sí para que lo pusieras en el acto de comer y la forma de restituirlo sería lo hago en el divino querer poner mi acto mi voluntad en eso como intención y hacer la intención de todas las veces que has comido tomar esos actos esas muertes de sufrirlas en ti o sea en Jesús y ahora hacer el acto contrario y ponerlo en todos los actos anteriores y cada vez que comas ir con la intención de darle vida a la vida divina en ese acto lo mismo es en respiros en latidos en pensamientos en pasos en obras en cada vez que tu organismo funciona en cada función de tus células vida divina no no podemos formar una vida si no está el conjunto de mis actos unidos en esa vida a veces resulta confuso ahorita está sentado Ismael está sentado si y la mayor parte de ustedes están sentados bueno y yo pregunto que que está haciendo su riñón en este momento trabajando y no está sentado también si y su dedo gordo del pie izquierdo está quieto pero está sentado o no si también está claro somos unidad unidad mi mi pie derecho no anda caminando allá afuera en la calle y yo estoy sentado aquí y mi mano anda este no sé trabajando en algún lado somos unidad por lo tanto todos nuestros actos forman una unidad si son actos humanos entre todos esos actos que formaron una vida que divina humana humana una vida humana bueno que necesitas para que se forme una vida divina en ti hundirme con la divina voluntad pero que todos tus actos salgan unidos con la divina voluntad los actos de tu dedo gordo del pie izquierdo tus actos de tu riñón los actos de tu estómago los actos de tu cerebro de tu corazón de tus huesos de todo para que entre todo se forme una vida pero ahora divina y para que eso suceda que necesitas hacer que tu voluntad le ceda el paso el puesto a la voluntad divina y la voluntad humana va a poner el acto y la voluntad divina se monta sobre ese acto para poner sus atributos en todos tus actos se sobrepone ¿no? por eso está poniendo lo suyo la voluntad humana ya lo único que va a hacer es poner el movimiento nada más ejemplo ejemplos en un en un carro todos conocemos lo que es una batería si si la batería del carro bueno esa batería del carro ahorita la tenemos en un carro de juguete entonces el carro de juguete arranca si camina toca el claxon prende sus lucecitas por el impulso que dio esa batería bueno saca esa batería de tu carro de juguete y ahora ponla en el carro de un carro de en un carro vamos a poner un ejemplo material de tu Volkswagen ahora pásalo a un Ferrari es la misma batería pero con toda una maquinaria que es infinitamente superior a tu Volkswagen se entiende entonces tu voluntad humana va a quedar como batería y la voluntad divina va a ser el Ferrari que va a poner todo lo suyo en tu acto y así es como se unen voluntad humana y voluntad divina doctor eso va a crear va a crear algo digamos que se tiene que notar en la criatura en el ser humano va a haber un cambio que lo va a sentir es demasiado es demasiado el cambio es muy demasiado muy grande en un coche lo vas a ver a la hora que arranque un bochito y un Ferrari se va a notar totalmente de todas de todas formas pero a la hora que tú camines se va a seguir viendo a Ismael caminando pero en la divina voluntad ese caminar se extiende a toda la familia humana ese caminar le está dando a la divinidad la gloria el amor la reparación por todos eso no se ve físicamente pero espiritualmente está sucediendo está sucediendo sucede eso ni dudarlo no por eso pero eso es dentro de ti no lo ves va a haber cambios que se van a ver si tu carácter ya Tessa ya no va a andar con el ojo morado por el de ayer las demás criaturas también lo perciben van a percibir tu cambio de actitud tu modo de ser va a ser diferente pero nadie va a ver la inmensidad de lo que estás haciendo nadie te va a ver como 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 Jesús a mí me pasa una cosa curiosa doctor como le comentaba mi esposa normalmente en lo que yo trabajo yo tengo que tratar con bastantes personas digamos me pasa algo curioso le decía a mi esposa yo antes de bueno me fundo me entrego mi voluntad a mí muy curioso pero yo ya sé a conciencia que hay trabajos que están mal hechos y entonces no puedo entregar trabajos mal hechos pero sin embargo como que no me queda de otra y lo simpático es que yo espero pues que fundido con la voluntad de Jesús juntos bueno vamos a trabajar y lo curioso es que eso yo percibo que las personas inclusive trabajos que no están bien hechos no lo reciben con alegría con armonía y hasta perdona y no dicen nada es bien curioso pero yo no sé esto es tan grande tan extraordinario que debe o sea totalmente la persona o nubilizar y que se quede pues o sea no pues ya te toman con otra actitud ya no es no es hay un antes y un después eso es lo que le quería comentar es no sé totalmente de acuerdo yo hasta yo me quedo sorprendido porque no puede ser pero yo me pongo a pensar en la divina que es un acto que ya uno se ha fundido desde la mañana y yo veo como que no hay algo muy distinto muy diferente la percepción de las personas hacia uno yo ya no me están viendo Ismael están viendo algo diferente algo diferente yo digo debería fácilmente decirme no es que una patada y no pues está mal y se acabó no 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 tranquilo lo vuelves a hacer no pasa nada me lo traes la otra semana si gustas tranquilo es más cuánto necesitas te lo doy no hay ningún problema o sea esa actitud es impresionante por eso quería siempre ver comentarios a mí me sirve porque yo veo que si así fuera lo contrario también no me va a quitar pero pero es bonito compartirlo porque yo veo un antes y un después así es aunque sigue siendo tú o la batería la batería la batería ¿cómo te llamas? Ismael bueno que para ese es el actual en la divina voluntad sigue siendo Ismael pero diferente o sea ¿cómo? ¿cómo sería tu nombre? Ismael ahora ¿cómo sería este Fia? ¿Fia? no 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 Ismael ¿qué? Leansi ¿Leansi Leansi 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 está tomando leansi leansi a ver leansi leansi ¿quieres pluma y papel? sí a ver escribe Leansi Leán Sí Ahora léelo al revés A Ismael Ah, ok Ismael 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 ¿Ya? Sigue siendo el mismo Ya, ya, ya Está al revés escrito Pero sigo siendo el mismo Sigue siendo el mismo Pero te ves diferente Sí, sí, sí Bueno, sí, sí, sí Ahora, con lo que le acabo de escuchar Hace unos minutos Claro, el último don Es ya cuando ya uno ya Hasta no trabaja, ¿no? O sea, en el mundo material, ¿no? Ya vive solamente para leer Los libros de cielo, girar, girar Girar Todos los días fundirse La mayor cantidad de tiempo, de horas Y ese es el final Al final, aquí Mientras uno viva acá en la tierra, ¿no? En el cielo será un fía completo Que es uno Pero Pero ese es a donde debemos llegar, ¿no? Claro Dios quiera, doctor, ¿no? Que Que Uno persevera hasta el final, ¿no? Porque ese es este Solo un Un golpe de tierra en la cabeza No, no, perdón No es Dios quiera Ah, perdón Sí, sí, doctor Él sí quiere Él quiere Él quiere Él quiere Definitivo Entonces Que la piedra que tiene en la cabeza Ismael Quiera Ah, ya Sí No, en Dios quiera se me quedó Es una costumbre Pero sí, sí Dios lo quiere Sí, sí, sí Doctor, yo sería Aced Mi nombre es Tesa Sería Aced Tesa al revés Tesa Al revés Aced 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 Sí Es un Es simplemente un chascadillo Un ejemplo Un ejemplo Un chascadillo Una batería está mejor Una batería Muchas gracias, doctora Me gustó Ándale Algo más Algo para poder entender Sobre el cheque Y sobre esto En el cheque Que Dios, digamos Ha puesto en nosotros Como No lo da, ¿verdad? Y que durante A través del tiempo Lo hemos perdido De una forma u otra Uno porque No supimos de él No lo conocíamos a él Y las otras Porque Dentro de la vida Hemos preferido Estar en otras cosas Menos en él Entonces Esos cheques Se pueden Digamos ahora sí Rehacer Y decir Los cheques Que tenía Dios Para mí Los puedo yo Digamos O ya se perdieron No tienen caducidad Ok Entonces cualquiera Ahora alguien Puede reclamar por mí Y hacerlos por mí Por eso Si no lo cobras tú Los Los dones Que Dios da Esa Esa finalidad Que cada uno De nosotros Tiene No tiene Caducidad O sea El lograr La vida divina No hay No hay No hay nada Que la pueda Anular La única forma En que queda Anulada Es si tu decisión Final En el momento De la muerte Es No lo quieres Cobrar Ahí se Cancela Totalmente Y entonces Nunca lo podrás Recuperar Esa es la Condenación Eterna Donde ya no hay Forma de poder Decir Me arrepiento Ya quedaste Fijo En tu no Bueno Mientras tú Puedas Mientras tú Estés vivo Lo puedes Recuperar Sí Pero lo que Has perdido Es el crecimiento Que podrías haber tenido Durante todos los años De tu vida A ver si Se entiende Tú vas Vas a estudiar Algo Alguna carrera O sea Arquitecto Ingeniero Médico Lo que sea Tienes Todo lo necesario Para hacerlo Tienes escuelas Desde la primaria Tus padres Tienen la idea Tienes Todos los La posibilidad De tener Todos los libros En fin Tienes todo ¿Sí? Bueno Ahora De quién Depende Que lo lleves A cabo O no ¿Yo? Pues de ti Vamos a suponer Que eres Arquitecto Y que Sigues El camino Normal De Arquitectura Y a los 22 23 años Te recibes Y empiezas A trabajar De De esa edad Hasta el día Que te mueras A los 80 O 90 Años Vas a adquirir Una experiencia Tal Que cada día Te va a ir Siendo más Sencillo Tu trabajo Y cada vez Lo vas a ir Perfeccionando Más ¿Se entiende? Creo que es lógico ¿No? Bueno Ahora Imagínate Que tú Dijiste No quiero Estudiar No quiero Estudiar No quiero Estudiar Pasan los años Y todo Y a los 40 años Te decides Y dices Si voy Estudiar Te vas a Recibir A los 60 Te vas A morir A los 80 ¿Cuánto Habrás Crecido Como Profesionista Lo Lo mismo Que lo Que lo Que hubieras Crecido Si lo Hubieras Hecho Desde El Principio Claro Marca la Diferencia Los años Perdidos De no Crecer Así es De no Adquirir Experiencia De no Adquirir Conocimientos De Cada día Ser Mejor En lo Que Haces Bueno la Vida Divina Es lo Mismo Imagínate Un Bebé Que nace Ahorita Son Ejemplos Tontos Pero al Fin y al Cabo Creo que Vale la Pena Ahorita Nace Un Niño Un Bebé Y Está Destinado A Vivir 60 Años Bueno Tiene Que Ir Desarrollándose Poco A Poco Pero Vamos a Suponer Que Ese Niño Tiene La Capacidad De No Crecer O Crecer A Su Ritmo Entonces El Niño Se Siente Muy A Gusto Envolto En Pañales Se Siente Muy A Gusto Recibiendo El Biberón O El Pecho De La Mamá Se Siente Muy A Gusto Nada Más Que Todos Lo Carguen Y Le Hagan Bu 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 Si Y Se Quiere Quedar Como Bebé Pero Resulta Que A Los Treinta Y Cinco Años Dice No Ya Voy A Desarrollarme Alcanzará La Misma Madurez La Misma Perfección Si Va A Morir A Los Sesenta Claro Va A Haber Un Retraso Así Es Entonces En La Vida Divina Es Lo Mismo Que Tanto Tiempo Estemos Con La Vida Divina En Nosotros Es Que Tanta Que Plenitud Alcanzará Esa Vida Divina Si La Alcanzas Ahorita Decidiéndote Renunciar A Todas Las Tonterías Que Tienes En Tu Vida Igual Que Las Tonterías Que Tenemos Nosotros Si Te Decides A Eso Tendrás Un Tiempo De Aquí Hasta Que Te Mueras Para Hacerla Crecer Desarrollarse En Ti Si Estás Entrando Y Saliendo Y Si No Y Ahorita Aquí Y Ahorita Allá Lo que Estás Haciendo Es Retrasando Retrasando El Crecimiento Quieres Llegar Como Vida Divina En Plenitud O Quieres Llegar Como Vida Divina En Adolescencia O Quieres Llegar Como Vida Divina En Infancia O Quieres Llegar Como Un Recién Nacido Vida Divina Si Todos Vida Divina Pero No Es Lo Mismo Ok Listo Pero Más Sin Embargo Puedo Cobrar El Cheque Puedo Tengo La Posibilidad Recupera El Cheque Dice Vida Divina Pero El Hacerla Crecer Depende De Ti Perfecto Ya Gracias ¿Alguien Más Tiene Por Ahí Una Pregunta Creo Que Ya Entendieron Todos Ya Entendimos Todos O Dijeron Como Los Disípulos Este Está Loco Ya Vámonos Bien Está Clarísimo Está Claro Es Entendido Ahora Sí Está Claro Bueno Pues Entonces Perfecto Feliz Día De Los Reyes Muchísimas Gracias Doctor Le agradecemos Por el Tiempo Y bueno Esperemos Vernos Este Entro De 15 Días En 15 Días Claro Nos Vemos Hasta luego Dios No lo Cuide Muchos Gracias Vicky Gracias Vicky 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 Vlogs Vicky 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 V ощущphones Vicky